Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Esparce en el corazón y me aventan la garganta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Esparce en el corazón y me aventan la garganta Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa Delante de los castigos los leones la levantan Y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa Soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Esparce en el corazón y me aventan la garganta Quien habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza Quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni tramas Ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaunda Crepúsculo de los bueyes, que soy de un yugo sobre el pueblo que embargan Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Esparce en el corazón y me aventan la garganta Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta Muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama Tendré apretando los dientes y decidida la barba Cuando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Me esparce en el corazón y me aventan la garganta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Vientos del pueblo me llevan Vieja calle arbolada Va la luna entre el humo del fogón parrillada Mirando la vereda Trae la ra y la y la y la la De crepe y maquillada Que se lleva en la cuesta Niños, perros, engrudos, flores, gritos, campanas Y balcones con rosas y matrona sentada Trae la ra y la y la y la la Tira la chimenea Fuego como una turba Que soy yo el redoblante Al pasar de la murga Va el maestro adelante Su galera es la mía Su pola inaspecable Y ese niño que llora para que un hombre ríe Es mi fe delirante Ya me das la batuta Ya dirijo la burga Veinte años de un golpe Al tacho de basura Y el candor que se ponga Su bata colorada Y el rubor que se venga Pero no diga nada Rataplan los platillos Rataplan murgamada Gracias doña Carola No hace falta que aplauda Si mi viejo el platillo Lo ha picado con magia Trae la ra y la y la y la la Gracias madre que tira Serpentina floreada A mi novia primera Que bailando me engaña Porque yo solo vivo Para mi murgamada Con gurises tocando La pandereta blanca Con un sueño pintado Con harina en la cara Corazón a los bombos Dando ritmo a la farsa Si le falta en lo porto Con careta y matraca Va pasando el sombrero Mi más vieja esperanza Si de pronto la calle Se me queda vacía Y papeles al viento Bailan la despedida Me verás con galera Con patuta y polaina Dirigiendo la sombra De la sombra que pasa Solo yo por la calle Yo con mi murgamada Trae la ra y la 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 Trae la ra y la la ¡Suscríbete al canal! 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 Si fuera canción yo te amaría con ráfagas de beso y caricia Si fuera canción susurraría en tu oído preñado de poesía Si fuera canción yo te daría el amor que curase tus heridas Si yo pudiera ser, si yo pudiera, a la sombra rapaz dispararía Rompiendo las tinieblas con mis puños, abriendo las entrañas de los días Si yo pudiera ser una canción estaría contigo Estaría besándote las manos en silencio Apretando el gatillo de la vida Si yo pudiera ser, si yo pudiera, a la sombra rapaz dispararía Rompiendo las tinieblas con mis puños, abriendo las entrañas de los días Si yo pudiera ser, si yo pudiera ser, una canción estaría contigo Estaría besándote las manos en silencio Apretando el gatillo de la vida La, 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 la... La 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 la... La 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 la... Mi abuelo, mi abuela fue una bolada, de pa, de pa, violeta y trabuco. Y más, que mascaba un amasijo, de pol, de pólvora con tabaco. Y apoyando el caño al codo, disparaba a bocatar, un bate gringo al suelo. Viva la patria, carajo, que tiempo los de mi abuela, defendiéndose a balazos. Mi madre, mi abuelo, parió diez hijos a cabera voladita. Y aceptando al negro viejo, por amor y por cansancio. Se rajó pa' la frontera cargada de contrabajo, un bate y zumba el tiro. Fueron de boca a la tierra, que tiempo los de mi madre, morir de bala y sin guerra. Y aquí... Aquí me tienes compadre, aquí me tienes compadre, cantando, cantando en un calabozo. Cantando en un calabozo, por ser, por ser hijo de mi madre. Por ser, por ser nieto de mi abuela, sublevado contrabandista y enamorado de la guerra. Púmbate y ciérrelo, fusiléme compañero, que si me abren los portones, me lanzó contra el gobierno. Mi abuela fue una volada, de pañoleta y trabujo, que mascaba un amasijo, de pólvora con tabaco. Y apoyando el caño al codo, disparaba a bocajar, púmbate gringo al suelo. Viva la patria carajo, púmbate y cierre loco, fusiléme compañero. Púmbate y zumba el tiro, viva yo fuera el gobierno. Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos. Lo negro, su palo negro, lo blanco, sus blancas, mano. Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tum, 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 ¿quién es? Una rosa y un clavel, abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El gusano y el cien pies. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? Al corazón del amigo, abre la muralla al veneno y al puñal. Cierra la muralla al mirtito y hierbabuena. Abre la muralla al diente de la serpiente. Cierra la muralla al corazón del amigo, al ruiseñor en la flor. Cierra la muralla al diente de la serpiente. Cierra la muralla al diente de la serpiente. En las marcas malos... Una muralla que vaya... Desde la playa hasta el monte... Desde la playa hasta el monte... Desde el monte hasta la playa... Allá sobre el horizonte ¿Quién es una rosa y un clavel? Abre la muralla ¿Quién es el sable del coronel? Cierra la muralla ¿Quién es la paloma y el laurel? Abre la muralla ¿Quién es el gusano y el cien pies? Cierra la muralla ¿Quién es? Al corazón del amigo Abre la muralla Al veneno y al puñal Cierra la muralla Al virtito y hierbabuena Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al corazón del amigo Al ruiseñor en la flor Abre la muralla ¡Abre la muralla! Buscar, poder hallar, encontrar un idioma, un territorio, una zona liberada Todo donde podamos decir, decirnos, paloma, plomo, barantiales, esa es la tarea Codificar los signos Codificar los signos, crear un alfabeto, que se escurra entre barrotes, que traspase los vidrios Un lenguaje elegible en los ladrillos, capaz de expresarse entre las ramas de los árboles Buscar el idioma, esa es la tarea Encontrar el código que pueda descifrar, la lágrima escondida, los silencios Los ratos de sigilo, la vigilia, las arterias por las cuales recorra suavemente la sangre Llegando donde debe, irrigando lo que sabe Esa es la tarea Habría que hacerlo así De espuma, de paciencia, de flores Habría que hacerlo así Compartimentado, inviolable Habría que hacerlo así De risas, de sueños, de canciones Esa es la tarea Esa es la tarea Esa es la tarea Esa es la tarea Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo El vuelo puro de la libertad Que trabajo Que trabajo El dolor en su pureza Pa' alcanzar Que trabajo El dolor en su pureza Pa' alcanzar Que trabajo El dolor en su pureza Pa' alcanzar Que trabajo El valor puro de la libertad Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo El vuelo puro de la libertad La noche toda negra Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo La noche toda negra Pa' encontrar Que trabajo El vuelo puro de la libertad No hay otro carro Ni viento Que la traiga Y es pura luz Huele a sudor No hay otro carro Ni viento Que la traiga Y es pura luz Huele a sudor No hay otro carro Ni viento Que la traiga Y es pura luz La libertad La libertad Como seriesys No hay otro carro O 수�iel Y es pura luz No hay otro Ni viento Se sale ja Si elつor Victorino No hay otro一個 cription Tu piel de la rura negra, color de América Reda india en tus senos y en tus caderas Y el de palma tus amores, cuando al besar Me das todo el agridulce, sabor que tiene el boteado Tu piel de la rura negra, color de América Reda india en tus senos y en tus caderas Y el de palma tus amores, cuando al besar Me das todo el agridulce, sabor que tiene el boteado Ay Rochana mía, te quiero dar Junto a mis caricias, este cantar Que solo tiene sentido, si estás conmigo en el mar Que solo tiene armonía, contigo y en el palmar Que solo tiene armonía, contigo y en el palmar Pegajosa de salirte, te gustas más Y entre la arena mojada, te quiero hallar Esperando en tu regazo, como la luna Redonda como el abrazo, en que me atrapas Ay Rochana mía, te quiero dar Junto a mis caricias, este cantar Que solo tiene sentido, si estás conmigo en el mar Que solo tiene armonía, contigo y en el palmar Que solo tiene armonía, contigo y en el palmar Contigo y en el palmar Contigo y en el palmar Quise volver a verte, saltar a tus veredas Correr hacia tus días, con la sonrisa al aire Creparme por la lluvia, de antiguas primaveras Y empapelar tu cielo, bajo el sol de la tarde Quise encontrar de nuevo, las tibias golondridas Posadas a las ofras, de tus díndeles bajos Volar en tus gorriones, amarte en las esquinas Reconquistar el tiempo, en los ojos de un charco Pero barrio del alfa, solo encontré tu pobreza Tu imagen maltratada, tu triste soledad La pena de tu gente, tu hastío y la valleja Y tu cansa a la mano, vacía y laboral Quise bajar gritando, la paz de tus barrancas Correr hasta abrazarme, con los ecos del monte Fundirme en los recreos, de mil túnicas blancas Y volver con la burga, sin saber hacia dónde Quise encontrar los viejos, compañeros de siempre La barra del cachorro, cangrejo y su bohemia Las tardes estibales, te mates bajo el puente Y el boliche nocturno, de Juancito Moreira Pero barrio del alfa, solo encontré tu pobreza Tu imagen maltratada, tu triste soledad La pena de tu gente, tu hastío y la valleja Y tu cansa a la mano, vacía y laboral Pero barrio del alfa, solo encontré tu pobreza Tu imagen maltratada, tu triste soledad La pena de tu gente, tu hastío y la valleja Y tu cansa a la mano, vacía y laboral No has podido correr No has podido vencerme, derrotarme No has podido vencerme, tío, no has podido Ni stackearme, ni quebrarme, no has podido No has podido vencerme, tío, no has podido No has podido, estoy a cabo y a nuevo Creyendo en algo puro, como pueblo Creyendo en las cometas, los trombos, las muñecas Creyendo en sabias nuevas, que amanecen No has podido vencerme, no has podido vencer No has podido vencerme, añejo tiempo La garganta, la garganta, no has podido vencerme No has podido vencerme, estoy aquí más siempre Hijo de risa, lucha de pan, sable de tinta Estoy aquí de rosa y espuma De mujer en cinta Estoy aquí de ti, de otoño y cobre Aquí de mi mañana, de horizonte y sol Estoy galope de los años, y sin embargo Aquel que hacer es ir, aquel soy hoy Soy hoy un derrotado sin derrota Soy calor amor de una ansia rota Soy la flor de todos los vencidos De los que caen con la bandera sostenida Por el tiempo que te vienes a venir No has podido vencerme, no has podido Soy el nuevo Dios, que te ha caído Soy el viejo himno de amor, que a coro canta Los todos hacer que son el hijo mío No has podido corroerme, derrotarme No has podido vencerme, tiempo No has podido ni stackearme, ni quebrarme No has podido, no has podido vencerme, tiempo No has podido Depenas de 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 ciencias Si te hablo con una ​​dvos És un König deскerme Ven depende, hojo Lo que te viene Ifres Alcanza a ver la lluvia, la carretera, el barco, los últimos obuses y el poeta en el viento Mojados uniformes, zapatones con sangre, derrotas imponentes, republicanos gestos Alcanzo la frontera con ellos de la mar, aquí se cierra el alma como un portón de hierro Los granos de la muerte, crecidos en la sombra, ya son plantas oscuras Al fondo de los huesos Hay Antonio Machado, que final cuanta pólvora, cuanto jazmín pisado Por las botas fascistas, que lejos la lame, querida la poesía, que desgarrada lámpara para el último verso Que carajo de vida, que carajo de vida, que carajo Que carajo de vida, que carajo de vida Alcanzo la frontera con un minuto Negra, olvida tu suerte, deja de trabajar, las lunas de tu vientre, no te dejan doblar. Siente tu vida negra, siente tu corazón, siente como golpea, siéntelo. Tu hijo está enojado, y comenzó a luchar, porque antes de tu parto, ya se siente asfixiar. Siente la sangre negra, de tu pecho bongó, siente como golpea, siéntelo. Deja tu zona negra, déjala descansar. Es tanto lo que pesa, que ya no puede andar. Siente tu mano negra, tu raza en el dolor, siente como golpea, siéntelo. Tu piel es tan gigante, deja ya de sudar, ya lo has hecho bastante, hoy tienes que alumbrar. Siente tu vida negra, tu llanto de color, es tu hijo que llega, siéntelo. Siente como golpea, siéntelo. Es tu hijo que llega, siéntelo, siente como golpea, siéntelo. El poeta desviste, su dolor en palabras, en su copa navega, los reflejos del alba. Cuando escucha la lluvia, correteando en las chapas, hay silencio en su reino, de dos piezas y un aula. En un patio de tierra, ha crecido sus alas, entre charcos de herida, trasnocharon sus ansias. De su barro han volado, las estrellas más altas. Son gaviotas sus manos, emigrando palabras, son auroras sus sueños, despertando mañanas. Es un pájaro blanco, es un pájaro blanco, que ha dejado su jaula. Para andar por el tiempo, su poesía descalza, para andar por el tiempo, para andar por el tiempo. El poeta es el hombre, que a las trece de sal, por plantar esperanzas, con su pluma de nada. Es el sol, que desan los caminos del habla, es el viento infinito, es hermano del alma. Su papel es crisol, de inventar madrugadas, compañera es obesa, deshojada en guitarras. Es colas de recuerdos, su pobreza delata, y es pincel de color, abridando las tablas. Son auroras sus sueños, despertando mañanas. Es un pájaro blanco, es un pájaro blanco, es un pájaro blanco, que ha dejado su jaula. Para andar por el tiempo, su poesía descalza. Para andar por el tiempo, para andar por el tiempo. Para andar por el tiempo. Para andar por el tiempo. Gracias por ver el video. Era un poco vegetal y un poco hombre, y era piedra también de las alturas. Tras las duras colinas de sus pómulos, brillaban los oscuros lagos quietos de sus ojos. Era un hombre con rasgos de montaña, y nevaba en sus sienes como en el urbillán. Alianza Mística con la Tierra E, Rosendo Magui, hombre, piedra y vegetal. Rosendo Magui, hombre, piedra y vegetal. Jefe de los comuneros del caserío de Rumbi, indio y oque, maíz, coca y peruano. Cincuenta culatazos y un quejido, contra el piso de la celda, los oscuros lagos quietos de sus ojos. Era un hombre con rasgos de montaña, y nevaba en sus sienes como en el urbillán. Alianza Mística con la Tierra E, Rosendo Magui, hombre, piedra y vegetal. Rosendo Magui, hombre, hombre, piedra y vegetal. Rosendo Magui, hombre, hombre, piedra y vegetal. Rosendo Magui, hombre, piedra y vegetal. En tierras de nadie no florecen lindos, en tierras de nadie existe el romero. Que nadie cosecha tristezas enteras. Se pasan los años, se mueren labriegos esperando. Esperando. Porque envejecen tus hijos sin sueños, en tierras de nadie, paneras ajenas. Que nadie cosecha tristezas enteras. En tierras de nadie, hace tantas leyes, hace tantos años, que no nace un peor. Oscuros los montes, oscura la tierra. Oscuros pedazos, oscuras haciendas. Porque en estas tierras no viven sus dueños, sembrando un pedazo. No viven labriegos. No viven labriegos. Porque en esta tierra no viven sus dueños, sembrando un pedazo. No viven labriegos. En tierras de nadie no florecen lindos, en tierras de nadie. En tierras de nadie no existe el romero. Se pasan los años, se mueren labriegos. En tierras de nadie no florecen lindos, paneras ajenas. En tierras de nadie, en tierras de nadie no existe el romero. Oscuros los montes, oscura la tierra. En tierras de nadie no crece la esencia de los campos. En tierras de nadie no existe igualdad. En tierras de nadie, ni siquiera un árbol o una flor. Se pasan los años, se mueren labriegos esperando. Porque envejecen tus hijos sin sueños. Oscuros los montes, oscura la tierra. Oscuros pedazos, oscuras haciendas. Por que en estas tierras no viven sus dueños, sembrando un pedazo. No viven labriegos. No viven labriegos. No viven labriegos. Se pasan los años, se mueren labriegos. Se pasan los años, se mueren labriegos. En tierras de nadie no florecen lindos. En tierras de nadie no existe el romero. Oscuros los montes, oscura la tierra. En tierras de nadie no florecen lindos. No florecen lindos. En tierras de nadie, en tierras de nadie no existe el romero. Se pasan los años, se mueren labriegos. Son dos siglos de manos y campanas, de sueños emigrantes y porfías. Y tú, con mansedumbre provinciana, caminas mi ciudad hacia la vida. Hoy queremos despertar tus callejuelas, volando en mil palomas a tus plazas. Aromar con jazmines tus veredas y cubrirte con un cielo de esperanzas. Son dos siglos, ciudad y estás tan bella. Centenares, adoquines son tus huellas. Coloniales, tus balcones y tus rejas. Hacia un nuevo tiempo rocha de proyectas. Te queremos mirar, clara y hermosa, y queremos pintarte una sonrisa. Vestirte con malvores y con rosas, y al oído decirte que estás linda. Te pondremos un trino en cada rama, en cada despertar un aire nuevo. Y en la antorcha del día al horizonte, un canto solidario encenderemos. Son dos siglos, ciudad y estás tan bella. Centenares, adoquines son tus huellas. Coloniales, tus balcones y tus rejas. Hacia un nuevo tiempo rocha de proyectas. Son dos siglos, ciudad y estás tan bella. Son dos siglos, ciudad y estás tan bella. Centenares, adoquines son tus huellas. Centenares, adoquines son tus huellas. Coloniales, tus balcones y tus rejas. Hacia un nuevo tiempo rocha de proyectas. Centenares,ío. Centenares, ¿qué es lo que más tú? Centenares, ¿qué es lo que más tú? Gracias.